¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 42 de Mojigantes 4. Y estoy aquí con Elio de T. Hola Elio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contento con la gente que está apoyando esta hermosa serie. Sí chicos, muchas gracias por su apoyo, por sus likes y sus comentarios positivos. Bueno chicos, hoy día estamos aquí fuera, a pesar de que despedimos adentro del Nether. Porque en el episodio anterior encontramos dos cositas muy importantes. Así que vamos a ir a casa. Espero no caerme. Vámonos Elio. Te sigo. ¿La casa es allá, no? ¿Y por qué? Está bien el camino. Unos pigmas me seguían y construí esa torre. A salvar mi hermosa vida. Mi preciada vida. No sé si, ah, para allá. No sé si las esmeraldas las dejé allá. ¿Puedes revisar por favor si en el cofre hay esmeraldas? No sé si ya completamos, no estoy segura. Voy a buscar. Sí, aquí están, los llevo. Son ocho esmeraldas que encontré aquí. Yeah, ves, ves, ves. Tú pensabas que era la primera. Sí, yo pensé que era la primera, no sé por qué. Vamos, la ceremonia de la pokebola. Vamos Elio, vamos, corre. Ya llego, ya llego. Llego, llego. La de Rocky, la de Rocky. A ver. Oh, genial. Un poco chiquita, pero felizmente no. Oh, tienes una recompensa en la base, dice. ¡Mira! Esa es la moneda, la moneda, la moneda. Ah, pero monedas. Más. Pero en serio. No nos podían dar, este, armadura encantada o cosas así. Pues bueno. Dame, dame, esmeralda, esmeralda, por favor. Ah, aquí están las emeraldas. Ahí tenéis. A ver. Coge, cógelas. Vamos a ver, chicos, otra misióncita más. A ver, a ver, a ver. Redoble. Genial. Oye, oye, ¿sabes qué? Perfecto, dime. Objetivos 10 de 17. Creo que con 10 misiones ya podías ir al castillo o una de esas estructuras, ¿verdad? Es verdad. Ya nos dejaba, ya. Ya nos dejaba. Entonces. Aunque. Oh, también hay que decirle que encontramos una cabeza, mira. Uy, sí, sí, sí. Bueno, pero ya ellos deben saber que si han visto el episodio anterior, ¿no? Claro, eso es verdad, eso es verdad. Los carteles se actualizan cada 20 segundos. Oh, eso no lo había leído. Ah, amigos. No, y él está leyendo, ¿dónde dice eso? Sí, ¿dónde? Ahí atrás, atrás, mira, mira, ahí, 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 ahí. Sí, sí, lo acabo de leer. Vale, vale. Bueno, entonces. No, 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 no. Ahora no vamos a ir al castillo todavía, chicos. Quiero ir a la mesa de crafteo que nos saluda. Nos saluda y nosotros no le respondemos, así que vamos a ir a ver qué hay por ahí. Voy a guardar porque me llena un poquito de basurita. El bloque de esmeralda sí lo tengo, o sea, no nos ha quitado. Normalmente creo que nos quitan las cosas, ¿no? Sí, normalmente nos quitan. Tenemos cuatro activadores de redstone. Y... Bueno, faltan dos todavía. Me caí, me caí. Sí, chicos. Bueno, Elio, no sé por qué tiene problemas en estos últimos episodios. Se cae, pero... Como uno dice, ¿no? Si te caes, te levantas y sigues adelante, ¿verdad? Así que, pues... Vamos, Elio, tú puedes. Sí, en este caso, si me caigo, me conecto. A ver, vamos a poner aquí las antorchas. Y bueno, vámonos ya. Espero que no me falte nada. Espada, arcos, picos. Y estos patarones los llevo. Bueno, ya. Ok, vámonos. Nos vamos. A ver, chicos. Ahora, Elio tiene 49 muertes y yo 43. Felizmente no es el episodio 43. ¿Te acuerdas que cuando grabé el episodio, creo que el número 36, yo te dije, seguramente va a haber un comentario que va a decir que tengo la misma cantidad de muertes que el número de episodios y cómo te pasó? Sí, sí, sí. Y justamente sí, había un comentario que decía eso. Me parece que Fernando, sí, me parece que me acuerdo el nombre que es Fernando. Así que saluditos para ti, Fernando, por estar ahí atento, atento. Bueno, y a todos, en realidad. Pero sí me acuerdo. Normalmente digo, no me acuerdo los nombres, pero no sé por qué se me quedó grabado el nombre de Fernando. Así que, qué suerte, ¿eh? A ver. Saludos para Fernando. Tantos, tantos nombres que leo, porque, bueno, yo leo sus comentarios. Y me acuerdo muchas veces del comentario, más no tanto del nombre. ¡Uy! Acá sigo de frente, iba a ir hasta arriba, pero creo que está bien. Ah, no sacamos los diamantes. Mira, voy a sacar los diamantes. Eh, eso no es. Ahí no es, este. Ah, ¿se puede sacar? No lo sé. No, 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 no. Súbete, súbete, súbete. ¡Ay, no! ¿Por qué te quedaste ahí? Porque hay una valla, no me dejó subir, iba a picarla. Ah, con pico le voy a sacar, vale, 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 vale. Sí, sí. Ay. No, es que, perdón que me puse nerviosa por el gas. Suele pasar, suele pasar. Perdón, perdón. Súbete, súbete. Como cuando, este, avanza, avanza. No, no, no. Cuando quieres subir al metropolitano y la gente no avanza, ¿no? ¡Avanza! ¡No! ¡Cuidado! ¿Por qué? Uy. Y encima se rompió. A ver, vamos a poner el comando. Ah. Tus cosas no se perdieron, ¿no? No, felizmente no. Uf. Este, quiero ver, ah, algo iba a ser, ya me olvidé. A ver, a ver, a ver. ¿Tú estás cerca a la puerta? No, no. Sí, puedo regresar porque estoy cerca. Vale, es que, perdón chicos, que ya sabéis que no me ubico bien y como aparecí en la otra que no es la casa. No sé por qué también pasa eso, pero desde un inicio hemos tenido problemas con las configuraciones. Sí, ay, me dio un lagazo ahorita. Te descomandan. A ver, estoy en la puerta del nether. Vale. Bien. Oh, gracias. Bien, bien, bien. A ver, voy dentro. Ay, 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 ay. Bueno, voy fuera. Ah, le tienes que morir, eh. Tienes que morir más veces. Ajá, 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 ajá. Ok. Oh, me caí. No, mentira. No, 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 no. Saben que es brome, chicos, nada más porque no es posible que yo lo esté alcanzando. Yo tenía mucha ventaja. Así es. Pero, chicos, no se preocupen. Yo no voy a dejar que me alcance así nomás. ¡No! No, no, no. ¿Y dónde aparecieron tantos creepers? Pero, madre mía, Willy. Tres creepers explotaron ahí. Es que no quiere que nos vivemos lo que hay ahí. Ah, y sí. ¿Lo llevaste a colocar de comando? Porque sí, sí, desarmó. Ah, no, 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 no. Eh. Game rule. Vale, vale. Pensé que tú lo habías puesto, por eso yo no lo puse, perdón. Ya está, ya está. Este. ¿Sabes qué? Pensé que esto era para lo de Ed O'Brien, por eso no... No lo saqué. Podría ser también, ¿no? ¿Dice algo? A ver. No sé. ¿Podría ser? Oh, dos cabezas aquí de dragón. Se nos perdieron una. ¿Y aquí hay dos? Chicos, los sacamos... Es que no sé. Entonces sí los sacamos, ¿no? Mejor lo dejamos, ¿eh? Ya nos enteraremos después. Además no necesitamos diamante de momento. O sea, sí, pero... A ver, que los chicos nos digan ahí en los comentarios qué piensan, qué opinan. Aunque no sé, o sea, lo de Ed O'Brien, ¿dónde será? Bueno, ya. Ok, ok. Nos vamos ya a la mesa esta de crafteo. ¿Ves? 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 Él ya dijo que sí. Luego dice que no. Y no nos hubiéramos muertos. Ah, mentira. No, pero... Pero... No sé por qué, pero yo en el episodio anterior pensé que... Que era para héroe, entonces por eso ni te dije nada. Pero tal vez no. Tal vez sea... No, 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 no. Ay, no, no, no. Estamos en un lugar muy difícil, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está para crearle flechas de aquí? No, no. ¡Y son dos! Lo regreso. Bueno, no se puede. Vamos. Al de arriba yo le doy. Al de arriba yo le doy. ¿Cómo que no le... Ese, ese, ese. Vamos. No le doy. Es enorme esa cosa. Oye. Vente para acá. Vente para que hagas. ¿Tienes miedo? Ahí me vino. ¡Pum! No, me tira. Uf. Bueno, ya. Y podemos avanzar, creo. A ver, yo avance. Espero que... Yo lo distraigo aquí. Pero el creeper me está mirando. Bye, creeper. Es verdad. Yo tengo empuje. Yo puedo saltar y tirarlos. No, a ver. Pero es que no. Todavía faltan bloques. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Listo, ya los maté. Creo que... Bien, bien. Espero que se vaya. Que se vayan los gas. Sí. Este... De momento están volando cerca, pero no... Están atacando. Uno ahí abajo y otro arriba. Vale. Acá pico, pico, chicos, de una vez. Perdón. Bien, llego, 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 llego. Pico, 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 pico. ¡No, no, no, no! ¡Wow! Uy. ¿Y este señor? Señor. Vamos, le doy. No quiero tirarlo. Porque el peor me da la cabeza. ¡Oh! Y me dio la cabeza. ¡Y le dio la cabeza! ¡Sí! ¡Bien! ¿Lo tomaste, lo tomaste? No, no, un shulker. ¡Oh! ¿Qué fue eso? No, en serio. Agua. ¡Oh! Activado de resto. No falta uno, entonces. ¡Oh! Llegué hasta un spawn de gas. ¡Ah! Aprovecha el bug, aprovecha el bug. ¡Ah! ¡No! ¡No, por favor! Yo no quiero volar más. ¡No! ¿Ah, sí le di? No, y sigo volando. Madre mía. Trata... Bueno. ¿Soy Superman? ¡Oh! ¡Oh! ¡Botá, botá, botá, botá! ¡Ah, estás arriba! ¡No, no! ¡No, pero...! ¡Ponme agua! ¡Ah! Bien, bien, bien. Caí en buen lugar. No, 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 no. Yo no voy a caer en buen lugar. Ah, pero me quedo acá, chico, para que no sea tan fuerte la caída. ¡Que no me mueva! ¡Que no me mueva, por favor! ¡No! Voy a intentar romper el gas. ¡No! En serio. No pisé bien. ¡Ah! ¿Por qué? Aquí lo mato. Aquí mato al shulker. Lo tengo en la mira. Ah, pero no se pudo romper el spawn, ¿no? No, no, no. Yo ya morí, ¿eh? ¡Ah, no! No, 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 no. ¿Quién dijo? A ver, a ver. A ver, yo voy a tratar de... A ver. Maté al shulker. No, 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 no. Shulker. No, no, no. ¡No! ¡Oye! ¡Un tremendo gas aquí! Es enorme. No, pero al frente mío... Oye, oye, ¿qué les pasa? ¿Tanto amor? A ver. ¿Vamos? ¡No, no, no! Vamos. Ya está. Uy, a uno. Mato uno, mato uno. ¡Ah, Pikachu! Y encima aquí afuera es de noche, ¿eh? Uy, no, no, no. Bueno, ahora se aparecieron los gas. Vale, vale, vale. Que no me tire, que no me tire el esqueleto, por favor. Corre, 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 corre. Esqueleto, por favor, no la tires, esqueleto. A ver, a ver, voy, 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 voy. ¡Vamos! No, todavía ni siquiera hemos entrado a la caja esa y ya. Es verdad. ¿Cuántas veces se han muerto ya? Bien, bien, bien. Me te peo, ¿eh? Un lugar seguro para que te te pees. Un momento, ya. ¡Uf! ¡No! Justo en mi huequito, justo en mi huequito. A ver, aquí, aquí. ¿Ropo el gas? Ya no te quiero, ya. No, ya. Ya sé que voy a grabar. Dice, estoy en un lugar seguro para que te te pees y yo me te peo. Justo, justo cae sin mi huequito. Chicos, fue... ¡Ah! ¡El karma! ¡El karma! ¡No! ¡No! ¡Ah! Pero podíamos romper eso, ¿no? Sí, llevo el spam porque de ahí están apareciendo. Creo que no me tire, que no me tire. Ahí, lo rompo, lo rompo. ¡Ya está! Ya, bien, 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 bien. ¡Tú puedes! Ok. ¡Au! Me escondo, ¿eh? Vale, vale. Bueno. Ya, gas. Ya no tienes spam, ¿ok? Bueno, no sé si habrá otro. Me imagino que sí habrá más, pero... Ah, lo veo, lo veo. Amigo, acá hay cosas buenas, creo, ¿eh? ¿En serio? ¡Hala, qué chévere! ¡Uh, lo regresé! ¡Eh! Tengo que regresarle a esto, ¿eh? ¡Bien, lo regresé! Pero no le cae. ¡Qué bueno! O sea, estos dos últimos episodios, buenazos, ¿eh? Sí, muy buenazos. O sea, excepto por las muertes, pero... Y tus caídas. Y mis caídas. Venga, gas. No se acobarda usted, Tommy, que se mete. A ver, mato a este. Aunque ya tenemos cabezas. Listo. A ver, chicos. Pico, 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 pico. Listo. Bien. Ahora, esos pigman que ni nos miren, ¿eh? Sí, sí, que ni nos miren. Bueno, sacamos la... Sacamos la... Ya lo necesitamos, ¿no? ¿Cuál? Las esmeraldas. Igual lo sacamos. ¡Uy, es cerdo! Pigma, pigma. ¿Qué es eso? Sí, es que estaba picando. Es que pigma suena más bonito. Sí. A ver. A ver, me llevo todo el hierro aquí. No puedo abrir esto, así que... Pues habrá que romper el cofre. ¡Diamantito! ¡Hala, qué chévere! A ver, aquí otro. Bueno, es la única forma de sacar las cosas. Porque ha puesto bloque de empuje 2, espinas 3. A ver, flechas. Mucho carbón ya, ¿no? A ver, sacamos aquí el hierro. Encontré un diamante aquí. Vale. Listo. Bueno, ha sido... Es que no me ha gustado morir. Cuidado, cuidado, cuidado. No me ha gustado morir, chicos. Porque es que... Ay, ¿por qué? Sí. Pero... Pero sí me gusta que hayan resultados. O sea, está bien que haya habido salseo. Y muertes por mi parte. Pero... Este... Pues ha sido... Satisfactorio. Porque hemos encontrado cosas buenas. Sí, sí, sí. Y una cabeza de esqueleto Wither. Sí, o sea, prácticamente ya... Eh... Podemos... Invocar... Había que invocar... ¿Es una misión? ¿O...? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Disculpa, el... El... ¿Cómo se llama la cabeza? La estrella... Eh... Para el beacon es con la cabeza... Con el Wither, ¿no? Ah, eso sí, no sé. ¿Habría que matar tres Wither? O sea, no sé cómo las estrellas para el beacon. Una estrella es, ¿no? Sí, es una. Ah, y esos bloques de diam... A ver, a ver, chicos. No sé cómo se crafteó un beacon, pero creo que la estrella la dropea un Wither. A ver, ustedes digan ahí en los comentarios que conocen mucho más que yo sobre Minecraft. Así que ya tienen ahí una pregunta por responder, ¿no? Algo que desees decir, Elio. Que sigan apoyando la serie, que la compartan y que den mucho, mucho, mucho amor. Sí, chicos, de verdad, compartan los videos porque ya saben que YouTube a veces no notifica. Y traten de activar la campanita porque sé que en los dispositivos celulares o tablets ahí tienes la opción de configurarlo para que te notifique todos los videos que subamos, ¿vale? Bueno, muchas gracias, chicos, por ver el video. Denle mucho, 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 mucho. Like, suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Chao, Elio. Chao. Los quiero, Cecilijers.